Hola chicas, ¿cómo están? Saludándolas hoy sábado. Ya es súper tarde muchachas, pero me puse a hablar con mi mamá. Ya saben que me alargo en el chisme con ella, entonces me puse a hablar con ella. Este, ya estoy arreglada, maquillada, todo lista para... Voy a ir a la bodega a ahorrar, chicas, y este, a traer la comida y no sé qué hacer de comer, la verdad, sinceramente. Y aparte les tengo un video y entonces tengo que súper, súper apurarme y sacar tiempo. Ya hice la recámara, por eso también les empecé a grabar tarde, porque tuve que hacer la recámara y todo eso, chicas, y pues ya. Este, vean el esmalte, chicas, este que me compré de Cosmetic Lab. Veanlo, ¿se acuerdan que se los enseñé? Dice morado unicornio. ¿Quién sabe? Es este. Como que tiene... Como que se ve entre azul y morado, o sea, como que... No sé, ahí sí se distinga. Está bonito, chicas, pero lo único... Como que es texturizado. Lo único que sí me costó trabajo, como aplicarlo. Eso sí me costó mucho trabajo. No sé si estos sean así, pero sí me costó trabajo. Y no se secaba tan rápido. Pero bueno, chicas, las dejo. Bye. Ay. Chicas, está súper nublado. Como que me cayó una brisnita. A ver si no va a llover. Pero sí, sí, eh. Me cayó una gotita. Ahí vengo caminando. Ay, caminando no te da calor. Bueno, más bien no te da frío. Al rato las veo. Chicas, ya regresé. Fui a la bodega, pero ¿qué creen que esté? Ay, no traje nada de la comida. Voy a ir a Walmart de rápido, nada más. Lo único que traje fue este... Nada más me metí a la bodega por... Una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, chicas. Nada más. Déjenles muestro. Traje estas croquetas para Barbie, pero no había costal de $93 pesos. Y traje este de... Uy, 800 gramos. Ni siquiera es el kilo. Me costó... Treinta y tantos, creo. Y estas esponjitas, ya saben. Eh, traje una pasta de dientes. Esta de Luminous White, carbón activado. Traje unos bombones de... En forma de corazón para mi área del café. Y pasé afuera de la bodega. Venden un montón. Hay muchos puestos de cubrebocas. Y vean, me costó $25 pesos. Está bien bonito. Y tiene como si fuera encaje. Es rosa con negro. Me encantó. Ya me aburrieron los que tengo, chicas. Hay de muchos. Ahora poco a poco me voy a comprar unas. Porque yo creo vamos a seguir con cubrebocas, ¿verdad? Todo está súper nice. Sí. Inocente. Ven, chicas. Está hermoso. Ay, puedo respirar bien. Porque queda así como un pico. Bueno, así. Está suave. Está bien bonito. Me voy a tomar una foto, chicas. Está súper nice. Ya llegué del súper. Aquí en Walmart no hay tanta gente como en la bodega. Fui a traer unas cosillas. Se las voy a mostrar aquí porque este vlog lo van a ver hasta en la noche. Y van a ver primero el otro video. Diego y yo nada más vamos a comer una. Ay, ya se estaba cayendo. Una charola de sushi, chicas. En Walmart hay de 49 pesos y de 69. Ay, ya se estaba cayendo esto. De 49 y 69, chicas. Nada más fui a comprar los sushis. ¿Y qué otra cosa compré? Ay, ¿qué compré en Walmart? De esta se me olvidó. Ah, déjenles muestro. Compré este cuadrito, muchachas. Este cuadrito para el área del café del 14, aunque sea ahí un toque. Y compré estos dos frascos porque de este tamaño los frascos, chicas, en un gualdos estaban en 40 y 50 pesos. Y me fui a prichos, mejor. Y cada uno 20. Vean qué bonitos. Me gustaron más. Luego, chicas, no sé si en todas partes, obviamente te revisan el ticket cuando sales. Pero casi no me pasa. El chavo de aquí de Walmart, este, que es que casi quería que sacara todo lo de mi bolsa. Que porque en el ticket vio que traía, digo, sí, primero me pasé a prichos y luego me metí a Walmart. Ay, es que ahí dice que son, yo nada más compré tres cosas en, nada más compré tres cosas en prichos, chicas. Y dijo, no, es que ahí, es que ahí dice 7. ¿Dónde decía 7? Le digo, a ver, dígame, ¿dónde dice 7 si nada más compré tres cosas? Y hasta que me hizo sacar mis cosas, chicas. Ay, sí. Y yo, ay, me choca. Corajes entripados. Y ya pasa la papelería a comprar un poco de listón rosa. Como el día del amor puedes poner rosa y rojo, chicas. No me importa. Voy a comer con flaquis el sucio, chicas, el ratito las veo. Porque ya tengo hambre y me está ardiendo el estómago porque no almorzamos nada, ¿sale? Nos vemos al ratito. Muchachas, les estaba grabando un video que lo van a ver primero que este vlog. Porque este vlog se sube mañana. Ay, chicas, este... Ay, voy a lavar estos trapos con lo que luego limpio las pipis de Barbie. Los tengo que lavar diario. Bueno, ya está... Sí está lloviendo como brisnando, muchachas. Y pues no, no está padre. Vamos a lavar aquí los trapitos. Esto y qué creen que voy a lavar? Mis cubrebocas. Tengo este del girasol. El de Acapulco de Playa Suites. El de la Lele. Y el del girasol. Voy a ir... Así como el que compré, voy a comprar uno de Animal Print. Yo creo que va a estar para largo usar cubrebocas, chicas. Y hay que andar nice. Ahorita las veo. Muchachas, se me había olvidado que les estaba grabando vlog. Es que... Ay, terminé como fastidiada de estar pensando lo del área del café, chicas. Son las 11 de la noche. Fíjense qué hora son. Y este, ahorita les muestro acá. Ven que como que no estaba convencida, no de la decoración, chicas, sino del mueblecito. Bueno, donde puse lo del café. Como que no estaba convencida. Si derecho, si acá, si acá. Como que eso no me convenció. Entonces, en las fotos lo vi. Y no, ya lo cambié. Ahorita se los muestro. Me estoy preparando mi café. Vean, chicas, así lo cambié. Entonces, por si las que ya vieron el video, pues esto lo van a ver mañana. Y vean. Lo puse mejor así derecho, chicas. Y quité los cuadritos de atrás porque se veía muy lleno. Y yo soy enemiga de tener tantas cosas. Entonces, a lo mejor los vuelvo a poner alguna vez. A lo mejor no, pero bueno, los guardé. Pero pues ahorita se ve así, chicas, así. Así me gustó. Ya no se ve tan lleno. Y pues ya voy a merendar. Me voy a comer una gelatina de corazón. Mi café. Y unas galletitas. Nada más. Chicas, ya me subí. Estos hombres están jugando para varios, ya saben. Y vean. Este, me subí este vaso, chicas. Este vaso, lo tenía ya. Pero cuando lo compré en Pritchos, me lo dieron sin tapa hace un año. Entonces, pues pobrecito. No, siento que se me va a romper y me encanta. Puse mis brochas aquí, vean. Y ya quedó como que más espacioso. Acá puse en el corazón, en el acrílico este, puse todos los delineadores. ¿Ya vieron? Y ya, me gustó. Chicas, sé que estoy loca. Son las 12 de la noche. Casi. Y, este, me puse una mascarilla. Ay, es que ya en verdad me cansé, me fastidié. Chicas, disculpa. Les pido una disculpa que en una parte del video de decoración de la cocina, hay una parte donde estoy lavando el escurridor de trastes. No se grabó, no se puso la música que yo había puesto. Tengo que andar revisando, chicas, bien, al editar, porque si es así como que tedioso de repente. Y no se puso la música, pero bueno. Echando a perderse a prender. Voy a fijarme bien a la próxima, porque no sé si no se guardó ese pedazo de la música. No sé qué onda, pero bueno. La mascarilla que traigo es esta, ay, es esta, chicas. La última de Pons Frit Hydra Fresh, mascarilla hidratante en tela. Este es de extracto de aloe, ácido hialurónico. Son tres. La otra semana les tengo la reseña, pero me encantaron. Cuestan 28 pesos y la verdad es que me fascinaron. Quiero el jabón para lavarme el cutis. Lo voy a comprar, chicas, después. Pero no sé, porque son tres. Ya veré. Ahí. Chicas, me despido aquí. Y ahorita nada más esto. Estoy viendo YouTube y ya a dormir. Mañana es dominguito. Mi esposo descansa. Mañana yo creo que no voy a salir porque ya tengo la comida para mañana, chicas. Hoy la compré en el súper. Y ya. Nos vemos. Este, síganme en mi Instagram y todo, chicas. Allá de repente les pongo fotos, TikToks, información, chisme. Este, cambié lo del área del café. Ya vieron. Es que sí se veía muy lleno. Pero, este, bueno, espero que les haya gustado, chicas. Adiós. Muchachas, buenos días. Saludándolas, abriendo el vlog de domingo. Este, ya. Me estaba dando una manita de, de gato. Vean. Últimamente, me encantan los labiales, pero los gloss estos de, estos de Olé, están bien padres. Vean. Me gustan mucho. Cuando no quieres usar labial. Hoy es domingo. ¿De qué, chicas? Vean. Ahorita subo a atender la cama. Ya. No es tan temprano, eh. Ya son las. ¿A qué hora son? Once. Las once, ya son. Entonces, pues ya. Vamos a almorzar. Y ya saben las que me siguen la rutina del domingo de siempre. De no hacer nada. De no hacer nada. A mí no me voy a hacer. No me filmé. Ya se fue a echar ahí. El gol. Dice. No me filmé. Y Diego no se tomó el café. ¡Ay, Diego! ¡Diego! ¿No se le habrá agriado? No. ¡Ay! No. No, no se le agrió. ¿Por qué no se tomó el café? No se tomó el café. Le dije en la noche. Ya, vale diez. Ya, ahora no va a tomar nada. Ahora no va a tomar nada. No, que se tome ese. Ya, pobre. Vean, chicas. Ah, ya les mostré cómo quedó. Ahí sí quedó mejor. Por ahí me pusieron los mensajes. Pero les digo. Cuando hice el video. Yo como que estaba yo así. Dije. Es que no me convence. Muy en el fondo no me convencía la forma en la que estaba. Pero ya. Ya lo reacomodamos. Vamos a almorzar. Ay, de verdad se me olvidaba. Felicitaciones a mi amiga Lucero Castillo. Es una suscriptora. Que hoy es su aniversario. Cumple siete años de casada. Dicen que son los siete años. Son los principales. Los primordiales. Si a partir de ahí ya cumples más. Entonces ya la hiciste. Ay. Felicidades amiga. Y ay, ya no les enseñé. Vean, me corté las uñas. Me di un ataque de que dije. Ah, es que se me estaba rompiendo una. Y se me atoraba. Y se me atoraba. Ay, dije ya. No me gusta estar batallando. Quiero sentir las manos más ligeras. Y me las corté. Si me gustan las uñas largas. Pero me siento más cómoda así. Entonces. Y es que luego me ha pasado cada accidente. Cuando se me rompen las uñas. Entonces dije. No. Para evitar eso. Y como se me atoró en un trapo. Se me jaló. Entonces ya. Muchachos ya terminamos de desayunar. Y vean. Voy a lavar estos poquitos trastes. Está nublado. Hace mucho frío. Pero bueno. Me decía una chica que. Sí. Ya había pensado. Ven que ayer les dije. Que no me gustaba tener el jabón. Y las cosas aquí. Yo porque las tienes a la mano. Pero no me gusta. Entonces voy a buscar este. Si alguien me dice. Donde consigo. Para poner el jabón. Algo bonito. Para poner el jabón de los trastes. Y se vea nice. Porque así se ve feo. Ya guardé por lo tanto. La hacks acá. Y el atomizador con cloro. Pero pues. Para que nada más se quede esta. Que no se ve fea. Y ya. Es que yo no he visto. O sea. He visto los despachadores de jabón. Pero de las manos. Para manos. No para trastes. O al menos que ponga uno para. Para manos. Puede ser. Pero sí. Sí he. Buscado y no. No he encontrado. No he encontrado. Muchachos estoy aquí en mi cama. Ay. Ya la atendí como pudieron ver. Este. Pues no hay mucho que hacer. Chicas. Ya les dije a mi esposo. Ya digo. Que mañana. Hoy es domingo de descanso. Pero pues. Que si no. Entonces ya. Mañana lunes ya será otro día. Ahorita chicas. Estoy viendo videos en YouTube. Y estoy anotando. Este. No sé cuándo vayamos por despensa. Yo creo que es de unos 15 días. Más o menos. Pero luego anoto desde antes. En mi libreta. Anoto las cosas de la despensa. Que hacen falta. Porque si no. Ya estando en el súper. Se me olvida. Entonces sí. Este. Y ayer que estaba. Quiero mis cápsulas de café. Chicas. Me hacen falta. Toallas sanitarias. ¿Qué más? Jabón de baño. Porque luego cuando voy al súper. Traigo un jabón. Dos jabones. ¿No? Pero ya cuando haces una despensa. Pues sí tienes que traer bastantes cosas. Entonces aquí estoy. Chicas. Ya me tapé. Hace mucho frío. Está nublado. Y ya. Al ratito las veo. Chicas. Estoy viendo un video mío. Y tiene comerciales. Por favor. No se lo salten. Profesionales. Vean. Prepárate. Muchachas. Hace un frío. Ay. Vean. Ahorita que estoy viendo mi cabello. Ahora. ¿Por qué se me ve de ese color? Ahorita que me vi el reflejo. Ay. Chicas. Vean. Vean lo que les dije en el en vivo. Las que me preguntaron. Junto dinero 15 días. Chicas. Entonces. A veces llego a juntar en esta alcancía. Como 300. O. 400 pesos. Y si es muy poquito. O que digo. Ay. No junté tanto. Llego a juntar unos. ¿Qué será? 250. O algo así. Porque está muy chiquita en la alcancía. Pero aquí. Aquí. Junto cada 15 días. Esta la compré el año pasado. Chicas. Pero las volvieron a sacar. En prichos. Otra vez. Hay de tres colores. Pero yo la compré el año pasado. Entonces. Aquí. Aquí andan muchachas. Escombrando. Este. Porque les voy a grabar un video. Que van a ver primero que este vlog. Y pues ya. Vamos a conectar la lámpara. Chicas. Y espero que. Es la reseña de las mascarillas. Van a ver primero este video. Y el vlog. Hasta la noche. Muchachas. Me estaba pintando las uñas. Si. Estoy loca. Ya lo sé. Pero. Es que también. Si no nos pintamos las uñas. Pues. Frecuentemente. Luego. Las que tenemos muchos esmaltes. Pues. Luego se te quedan. O se van. Consumiendo. O no sé. Entonces. Pues. Ahorita hice la combinación. De todos estos. Me corté las uñas. Les dije. Y vean. Así. Ahí se alcanza a ver. ¿No? Ocupé. Este de Olé. Este de Olé. En el tono. Tintín. Ocupé. Este de Cuey. De brillitos. Pink Glitter. Ocupé. Este de Cosmetic Lab. Este. Nude Verano. Ocupé. Este. Ay. Enfoca. Esmalte Capuchino. Este de Cuey. Rosa bronceado. Y este. De Cosmetic Lab. Color vino. Obviamente. Cuando ya se terminan los de Cuey. Chicas. Pues ya. Ya los descontinuaron. Y ahora pues están estos. Pero ya. Ahorita que se me sequen. Muchachos. Ya bajé. Estaba poniendo este. Estaba pintándome las uñas. Este. Le subí. Ya le subí el video de la mascarilla. Ay. Vean. Puse el teléfono. Ahí también se ve bien. Este. Voy a poner. Ay. Hace mucho frío. Voy a poner este. El agua para el espagueti. Yo nunca había visto este espagueti. Chicas. Es de la moderna. Pero como que está más grueso. Pero yo porque me equivoqué. Y compré este. Pero no. Vamos a. Poner. Ay. Eso de ser chaparra. Quede puesto chaparra y no alcanza. Yo quiero este. Con el otro. Con el de Boloñesa. Ay. No tengo del Boloñesa. Es que no había en el súper. ¿No podemos ir al súper? Ay. ¿Ahorita meterte al súper por uno de la Boloñesa? Bueno. No. Esas de Hunch no los venden en la tienda. Es que hay el fiel súper muchachos. Y ya ven que compro siempre el Hunch. De la Boloñesa no había. Se termina muy rápido. Pero lo voy a hacer con puré de jitomate. Y tengo poca crema. Va a quedar rico. Y voy a hacer una cecina enchilada. Oye. Hay que terminar de ver nuestra serie. Sí. Tengo frío. Tengo coca. ¿Quieres coca cola? Sí. Ah. Sí. Es que el domingo es día de tomar coca. Oye. Hoy sí va a ser extra normal o no? No. No. Tengo una nueva temporada. Que quién sabe qué. Pero. ¿Ya te gustó la de vecinos, Diego? No. ¿No que sí? No. No. ¿Por qué mientes? Me sacrifico. No. Sí me gusta. No. Amor. Ay, pero ¿cómo las dos? Bueno, no importa. Ay, vamos a comer las dos cosas. ¿Cuál es dos? Es que hay consomé de pollo con verduras. Ah, ¿también? Sí. Sí. Tengo consomé de pollo con verduras. Ay, no, sí, huele rico. No te lo quiero. No te lo quiero. No te lo quiero. Guardar los trastes. Ayer me puse a laver todos mis cubrebocas. Quiero otros cubrebocas, muchachas. Como el que compré costó $25 pesos. Ay, de Animal Print, de arcoiris. Ay, hay un montón. Como para traerme uno. Ahora la otra quincena me voy a comprar otro. Están bien bonitos. Ya no quiero esos de tela o bordados, no. Estos se terminaron bien rápido en Waldo, chicas. Estos moldes. Estos. Súper rápidos se terminaron. Espera, espera. Aquí está la cecina enchilada. Me encantó más como quedó el área del café así como recargado eso hacia allá. Y me deja este espacio libre. Vamos a guardar los trastes mientras en lo que está el agua, muchachas. Esta taza me acuerdo que les gustó mucho, también la compré en Waldo, $20 pesos. Eran de todos los países, vean. Está bien bonita también. Uy, no, hay muchas tazas. Quiero una que está en Walmart, pero cuesta $85. Es en forma de un aguacate. Está bien bonita. Ay. Ahorita que esté... Ah, deja. Voy a tapar el... Si no, de aquí a que esté. Y este... El con... Para los bonitas que sobrón de ayer. Para lavar el... Para lavar esto. Para calentar el pollo. Se ve bien. Vamos a la tienda, muchachas. Ya saben que es domingo de botanear. Mi esposo, en lugar de botanas, pidió donas. Porque nunca se terminan las papas, ¿verdad? Ni nada de eso. Diego... No, no te hayan que saber, déjame decir. Diego pidió estos. Yo estos que los vamos a probar. Y un pan que para en la noche. Y ya. Se está cociendo el espagueti. No sé cómo se le llama esa pasta, pero está más gruesa. Muchachas, ¿qué creen? Estamos en pijama. Venimos de la tienda. ¿Cómo cambia uno? Vean. Este, venimos de la tienda y dijimos, todos en pijama. Como que quiere llover, está nublado. Y, ay, sí, todos en pijama. Vean. Esta está bien calientita. Y este... Ya, me di una vez, pues me desmaquillé. Me... Me puse mi crema micelar y todo eso. Y ya, chicas. Me chocan estos cabellos que se me salgan. Y ya. Ahorita vamos a comer, ver todo el día la tele. Vean, chicas, cómo se ve el espagueti. Esta pasta, vean cómo está. Yo nunca la había comprado. Pero se ve bien rara. Me fui con la finta que era espagueti normal y no. Ya casi está. Vean, chicas. Mi mamá ayer me mandó unos aguacates. Pero los puse en periódico. Ahí están. Un kilo de aguacates. Muchachos, ya terminamos de... Yo creo que este vlog, yo creo que lo voy a dejar hasta... Hasta aquí, chicas. Tal vez. ¿Por qué? Porque nos ponemos a ver películas y ya nos da la noche. Vamos a merendar y todo eso. Entonces, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Mientras... Platicamos. Sí, porque para qué les grabamos más noches, chicas. Me voy a poner a ver películas. Ya terminamos de comer. Esa cecina que venden en Walmart está rica. Nada más que sí venían tres cecinas, pero estaban muy grandes. Tienen que así como que... Expanderlas bien porque así están bastante grandes. Y ya, muchachos. Supo rico. Y sabía rica la pasta esa. Pero mi esposo dice que le gusta más a la boloñesa. Vean. Pero está rica. Ya sobró para mañana. Y ya. Aquí empezó a llover. Hace frío. Fue por eso que nos pusimos todos pijamas. Porque... Empezó a llover. Barbie, ya no tengo nada. Nos estábamos preguntando, chicas, si los perros tienen llenadera. Dice Diego que no. Que los gatos sí saben medir lo que comen, pero que los perros no. Les digo, te aseguro que si dejamos todo a la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cacerola con la pasta, la cecina, todo se lo comen. O sea... Vean estos moldes, caben súper bien todo. Aquí. ¿Qué les iba a contar, muchachos? Ah, estábamos diciendo, dice mi esposo que el clima sí le da flojera. Y le digo, ay, pero te aseguro que si no hubiera la pandemia ya hubiéramos salido. Y dice, ay, no, no, no creo. Digo, quién sabe. A una plaza o algo. ¿No? Pero, este... Yo me acuerdo, muchachos, que cuando el clima... Este tipo de climas, me recuerdan que cuando estaba soltera, este... Era domingo, ¿verdad? Este... Bueno, si vendía, si me tocaba vender en el tianguis en domingo. Ay, era un horror porque, pues, este clima no ayudaba en las ventas. Ya tenías que quitar tu puesto. No ayudaba en nada. Esa es la parte fea. Y cuando el clima estaba así, luego yo también me la pasaba encerrada, muchachos. Déjenme contarles que los domingos a mí no me gustaban antes, cuando era soltera. Los sábados sí, pero los domingos no. No me gustaban, pero por nada. Se me hacían tan aburridos. Me la pasaba bien cuando vendía en el tianguis, ¿no? Como que decían, bueno, ya me entretuve, ves gente, platicas. Este... Luego mi mamá se quedaba cuidando el puesto y yo me daba un tour, ¿no? Ya después yo me quedaba cuidando el puesto y ella se daba un tour. No, encontrabas ropa de paca, encontrabas, este... Puestos de cosméticos. Me la pasaba bien ese ratito del domingo. ¿Era pesado vender? Sí. El sol, o si hacía frío. Pero era bonito, era satisfactorio. Pues, este, si te iba bien en las ventas, pues qué padre, ¿no? Pero luego, chicas, este... Ya en las tardes ya se me hacía tan aburrido el domingo. ¿Por qué? Llegábamos a la casa ya, recogíamos el puesto y nos íbamos a la casa y nos poníamos a este... Ay, teníamos que llegar a ver qué íbamos a cocinar. Y yo, ay, es en serio, lo que quisieras es llegar a acostarte, aventarte a la cama y no saber nada. Pues, teníamos que llegar a ver qué comíamos, chicas. Esa era la parte ya del domingo que no me gustaba. Pues ya. Y mamá, no, pues hay que cocinar esto. Ya cantaba yo Gloria cuando ya, no, vamos a comprar un pollo rostizado. Y yo, ah, bueno, ¿no? Pero, este... Pero, si no, chicas, a cocinar. Ya terminábamos de comer y cada quien se subía a su cuarto. Este, Diego luego estaba en su recámara jugando o así. Y yo estaba en este, en mi recámara viendo películas, series y ya. Pero se me hacían bien aburridos los domingos. Como que no. Y pues ya, desde que me casé ya me gustan. Y más porque descansa mi esposa. Ya ahorita sí ya me gustan, chicas. ¿Barbie, es en serio que todavía estás raspándole a tu plato? No, ya no tiene nada. Pero sí, luego a veces las ventas se ponían buenas en el mercado. Una vez, chicas, no les miento. Me traumé. Ya no quería ir a vender porque vendí cinco pesos nada más en todo el día. Se los juro. Mi esposa se re y dice, ay, ¿cómo crees? Le digo, sí. Cinco pesos todo el día. Y luego lo de la plaza, lo que tienes que dar por tu lugar. Eran como diez pesos. Entonces, ni siquiera para la plaza me alcanzaba. Eso fue, me traumó. Ah, pero cuando llegabas a vender bien. Este, porque lo que vendíamos, si se preguntan qué, chicas. Eran ropa de cosas de bazar. Ese era el puesto de mi mamá y mío. Sacábamos. Mi mamá, como les he dicho, siempre ha comprado adornos y decoración. Entonces, luego la sacaba. Y ese dinero que sacaba, en esa decoración que compró, se compraba otra decoración. Y luego yo, ropa de Diego, mía. Este, entonces, eso es lo que vendíamos. Porque ese tianguis eran de puras cosas de bazar. Eran puras cosas de bazar ese tianguis. Entonces, este, eso es lo que vendíamos. Pero si bien te iba, este, una vez, ¿cuánto vendimos? Una vez sí como tres mil pesos, pero porque fue día de reyes y de, sí, de reyes. Hoy va a ser navidad, no lo acuerdo. Tres mil pesos. Ya mi mamá cada, a veces cada quien nos repartíamos la mitad y la mitad del dinero. O hay veces, este, que siempre cada quien sus cosas y cada quien su dinero. Pero así depende. Y ya. Entonces, sí, sí nos iba bien, chicas. Pero, ay, pero cuando vendí cinco pesos, me llegué llorando a mi casa. No, ya no quiero vender. No vendí nada. Y luego hay gente que nada más te pregunta y no compra nada, ¿no? Quieren que les rebajes. Una vez mi tía Alma, tía, si ves el video, me acuerdo que ella también vendía el tianguis. Y un señor dijo, no, pues, ¿a cuánto tal cosa, no? No, pues, a tanto. Ay, dice, y no se puede diez pesos y mi tía así de, no, pues, ya si quieres se lo regalo. Ah, bueno. Creo que lo agarró y se dio la media vuelta. O sea, sí, sí, lo tomó. En serio, el señor. La basura. La basura. La basura es más inoportuna. Estamos en pijamas. Sí, ya se rompió esto. Sí, no, mañana la tiramos ahorita. Más inoportuna la basura no puede ser. Y, pues, ya, muchachos. Ay, me espanto. Este, y, pues, ya, me voy a despedir aquí en estos videos, chicas, porque les digo que ya no. Luego se me olvida que estamos grabando vlog. Entonces, me voy a despedir aquí. Y nos estamos viendo en el vlog del... El martes les tengo un video y nos vemos hasta el miércoles. Ah, no, no, mañana en el en vivo, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Nos vemos mañana en el en vivo. Por Instagram les dejo la hora. Ya no me acordaba. ¿De qué quieren que se trate? Ahí salen las preguntas y el mero chisme, ¿verdad? Nos vemos, chicas. Adiós. Voy a nada más... Me falta lavar esta cacerola. Y esta de acá. Y ya. Ya terminé. Para ponerme a... A ver, pelis, y voy a ponerles a editar el video para subirse los nota anoche. Para que lo vean. Adiós, chicas. Adiós.